Hola a todos chicos y chicas, soy Karla del canal KarlaCohen. Bienvenidos a mi casa en la vida real y bienvenidos por fin, por fin, al quinto gameplay de Fallout 4. Pero, jolín, lo que ha costado poder grabar este gameplay, ya os lo comenté en otros vídeos, que he tenido mucho curro y es que no tengo tiempo. Quiero hacer muchas cosas y no tengo tiempo de hacerlas, entonces me voy adaptando a mi horario laboral para subir los vídeos. Así que nada, no os voy a contar mis miserias, vamos a hacer el quinto gameplay, vamos a jugar. En encuestas votasteis que queríais que fuera a ver a Nick a Diamond City, o sea, a su despacho de detective. Porque me parece que nadie de vosotros quiere que vaya a conocer a Preston. ¿Por qué será? ¿Qué problema tiene Preston si es muy bajo, no? Nadie de vosotros queréis que vaya a conocer a Preston. A mí me gustaría porque quiero pasarme esta partida, si se puede, con el final perfecto que existe, ¿vale? El final perfecto en un vídeo de un canal que se llama Proyecto Omega, perdón, los chicos subieron un vídeo de cómo pasarte el final perfecto de Fallout 4. Y me gustaría hacerlo, entonces necesito ir a conocer a Preston. Pero bueno, vosotros mandáis, vosotros votáis y vosotros decidís lo que hago. Y lo que me toca hacer hoy es ir a ver a Nick a Diamond City sin conocer a Preston. Así que no me enrollo más y vamos al lío. Así que nada, vámonos a Diamond City. Antes quería hacer una cosa porque aquí en Red Rocket hay una historia oculta que es interesante, ¿vale? Lo vi en un canal de... ¿Cómo se llama el chico? Master39, creo que es. Me encanta, sus vídeos me encantan, es un tío muy simpático que... No sé si sigue subiendo vídeos hoy en día, yo solo veía los de Fallout 4. Pero bueno... Ah, no sé si salía aquí o no. Vale, os voy a contar por encima la historia porque si no vamos a estar como siempre horas de gameplay y no hace falta. La cosa está en que a estos, a estos de Red Rocket, ¿vale? Que llevaban la gasolinera, les dieron un premio por ser los mejores reciclando residuos, ¿vale? En plan, como ahora en los negocios locales también lo hacen, ¿vale? Que te dan como un certificado si reciclas bien, si separas bien el material, yo que sé, plástico, orgánico, tal. Te dan como un certificado de este negocio. Cumple con la normativa de reciclaje, tal, tal, pascual. Entonces a estos le dieron un premio por reciclar muy bien los residuos estos nucleares, no sé. Y lo bueno es que si viajas aquí debajo, ¿vale? Al subsuelo de la gasolinera, te encuentras que, ya lo veréis, porque es interesante esto. Es una madriguera de ratastopo. Siempre se me cae el moco, tío. Es que... En mi casa hace mucho frío. Vale, te encuentras la madriguera esta, ¿vale? Debajo de Red Rocket. Que creo que aquí hay... Alguna rata de estas peligrosas, no sé, vamos a ver. Tengo algo para... ¡Ah, no tengo cocteles, monotov! Sí, sí que tengo, porque no os puedo tirar. ¡Vamos! Pues eso, te encuentras que los notas estos... No reciclaban nada, ¿sabes? Simplemente lo enterraban bajo tierra. Los muy asquerosos, ¿sabes? Eso era un poco... Mira, esto es lo que decía. El premio de Trashbusters. Señor Benson, en nombre de la oficina regional de Boston, me gustaría felicitarle a usted y a su equipo por ganar el premio Trashbusters de 2076 al establecimiento que menos recursos derrocha cada año. El respeto por el entorno conforma una parte integral de nuestra imagen corporativa. Y en ese aspecto le agradecemos sus innovadoras iniciativas. Atentamente, Gerard Phillips. Les dieron el premio y luego los tíos lo metían todo debajo de tierra, ¿sabes? Bajo tierra. Bueno, historias estas de Fallout. A ver si hay algo de utilidad por aquí. A ver si hay algo de utilidad por aquí. ¡Adiós! Ha sido fácil de matar. Me pensaba que sería más difícil. Bien. Bueno, pues ahora sí nos podemos ir a Diamond City. Solo quería enseñaros este sitio porque me parece curioso. Y yo sé que a vosotros, como a mí, os gustan las historias estas de fondo, ¿sabes? De Fallout. Porque hay un montón. El otro día hablaba con un colega que, bueno, me decía eso. Tía, cómo te cansas de Fallout, ¿sabes? Llevas cinco años jugando al Fallout. Bueno, seis desde que salió. Y yo le decía, digo, es que es un juego que aún hoy día encuentro cositas interesantes que no conocía, ¿sabes? Como por ejemplo, en mi último vídeo que fuimos a la casa abandonada gracias al mensaje de un suscriptor de Javier que me lo mandó. Ay, tengo un nivel por subir. ¿Qué me subo? ¿Qué me subo? Hay un perk que es muy útil que no sé si lo tengo disponible que lo que hace es que aleatoriamente te da puntos de experiencia porque sí. Es que no me acuerdo cómo se llama. Creo que es por suerte. Debe ser de suerte. No, este no es. Este no es. No. Este es el que, el que, digo. No eres idiota, solo diferente. Recibe aleatoriamente el triple de puntos por experiencia por cualquier acción. Cuanto menor sea tu inteligencia, mayor será la probabilidad. ¿Qué me hace falta parar? Cinco de suerte y tengo cuatro. Ah, pues mira. Me voy a subir este. Y luego me voy a poner el de sabio idiota. Este. Que es interesante. Vale, va. Vamos a Diamond City. Al mercado de Diamond City. Vamos a ver. Vamos a ver. A lo mejor veis por aquí a swing. ¿Qué pasa? Uy, uy, uy. ¿Qué te gusta chupar cámara a ti, eh, gordita? Uy, sí. ¿Qué te gusta chupar cámara? Uy, pobre, pobre. ¿Qué vols? ¿Encara no toca ya uneta? No, filla. Vale. Bueno. ¿Qué pasa? Guapa. Eh, no sé si ahora estará en activo. Nick. Supongo que sí, ¿no? Tengo la misión marcada. Sí. Vale, vamos para allá. Está swing refunfuñando. Siempre quiere que le ponga de comer, ¿sabes? Tiene comida en el plato y siempre quiere más. La gorra. Es como su madre. Luego le daremos una Coca-Cola a Sheffield. Oh, Dios mío. Eres tú. Bueno, es difícil confundirse con este careto. Como sigas riéndote de la muerte. Un día la muerte se reirá de ti. No mientras tenga amigos que me apoyen. Ha salvado a Nick, a esta agencia y mi trabajo. Gracias. Ha sido un placer. ¿Ah, sí? Buceas en ruinas de antes de la guerra todo el rato, ¿no? Toma. Sé que no hablamos de ninguna cantidad cuando fuiste a buscarlo. Pero mereces una recompensa. Con un pequeño extra. ¿Sabes? Si buscas trabajo y no te importa ponerte el sombrero de detective, a Nick le vendría bien la ayuda. Bueno, paso a paso, Ellie. Primero debemos ayudar a resolver su problema. Muy bien, hablemos de negocios. Siéntate y ponte a gusto. Cuando intentas encontrar a alguien desaparecido, lo importante son los detalles. Cuéntame todo lo que puedas, por muy doloroso que resulte. A ver... Cuando sucedió, estábamos en un refugio. El refugio 111. Era como una instalación criogénica. Estabais congelados, ¿eh? Y lo más importante, bajo tierra. En un sitio sellado. Son muchos obstáculos para secuestrar a una persona. ¿Qué más puedes contarme? Había un hombre y una mujer. No dijeron gran cosa. Solo recuerdo que dijeron que yo era el plan B. Así que era un equipo pequeño. Profesionales. La clase de gente que sabe mantener la boca cerrada durante un trabajo. Aunque lo del plan B no sé qué querrá decir. ¿Hay algo más que recuerdes? Mi marido fue asesinado. Intentó impedir que se llevase a Sean y ellos le... Ellos le... No pasa nada. No hace falta que sigas. Así que hablamos de un grupo de asesinos despiadados. Que esperaron a que algo saliera mal para recurrir a la violencia. ¿Hay algo más que recuerdes? Estamos buscando a mi hijo, Sean. Tiene menos de un año. ¿Por qué se han llevado a un niño tan pequeño? Es una buena pregunta. ¿Por qué tu familia en particular? ¿Y por qué un crío? Alguien tendría que ocuparse de sus cuidados. Y un bebé necesita muchos. Eso lo confirma. No fue un secuestro aleatorio. Los que se llevaron a tu hijo seguían un plan. Hay montones de grupos en la Commonwealth que secuestran gente. Saqueadores, supermutantes, artilleros... Y por supuesto, está el Instituto. ¿Y crees que el Instituto es el responsable? Bueno, son el hombre del saco de la Commonwealth. Cuando algo va mal, todo el mundo les echa la culpa. Es fácil de entender. Esos Synths anticuados se dedican a desguazar ciudades enteras y matan todo lo que pillan a su paso. Luego están los modelos más recientes, que pasan por humanos. Se infiltran en las ciudades y actúan de incógnito. Lo peor es que nadie sabe por qué lo hacen, cuál es su plan ni dónde están. Ni siquiera yo, que también soy un Synth. Aunque un prototipo descartado. ¿No sabes nada sobre ellos? ¿De verdad? ¿Algún tipo de ajuste de seguridad bloquea o elimina esos recuerdos? No es solo cosa mía. Todos los Synths desguazados, abandonados o fugados del Instituto tienen el mismo problema. Debe de ser una especie de seguro. El caso es que tengo que encontrar a Sean. Tienes razón. Tanta especulación nos está desviando del tema. Concentrémonos en lo que viste. ¿Qué aspecto tenían los secuestradores? ¿Quién es? ¿Crees que tiene a Sean? Es demasiada coincidencia. Ellie, ¿qué notas tenemos sobre el caso, Kelo? La descripción encaja. Calvo, cicatriz. Conocido por trabajos peligrosos como mercenario. Aunque nadie sabe quién es su jefe. Y se compró una casa aquí, en la ciudad, ¿no? Y tenía un crío, ¿verdad? Sí, así es. La casa de la zona abandonada del West Stand. El chico que estaba con él tenía unos diez años. Es Sean. Tiene que ser él. De alguna manera. No te precipites. Dijiste que buscabas a un niño pequeño, ¿recuerdas? Según mis cálculos, hay más de nueve años de diferencia. Oye, a lo mejor tiene un hijo propio. O quizá sea de otra persona. En cualquier caso, se esfumaron hace tiempo. Vamos a dar un paseo hasta la última dirección conocida de Kelo. A ver si conseguimos descubrir su paradero. Los de seguridad no merodean por esa parte de la ciudad, pero... Aún así, deberíais tener cuidado. Siempre lo tengo. ¿Sabéis qué molaría? Me gustaría hacer un vídeo sobre Kelo. Porque creo que su historia es muy interesante. Digo mucho la palabra interesante. Pero es que de verdad lo es. Creo que es uno de los mejores personajes de Fallout 4. Porque es como más redondo, ¿sabes? No sé. Si os gustaría que hiciera un vídeo solo sobre Kelo, explicando su historia y curiosidades y tal, dejádmelo en comentarios, ¿vale? Y si tengo tiempo, lo haré. Lo haré. Voy a buscar el tiempo de donde sea. Bueno, vamos a ver la casita de Kelo. No quería que Ellie oyera esto, pero creo que debes saberlo. Todo lo que averigüé sobre Kelo antes de su desaparición son malas noticias. Es más que un simple mercenario. Es un profesional. Rápido, limpio, meticuloso. No tiene enemigos, porque todos están muertos. Menos tú. Pero todo indica que es nuestro hombre. No solo porque hayas identificado sus rasgos característicos. La forma de actuar es la suya. Secuestrar a un bebé con un equipo pequeño y dejar vivo a uno de los padres para más tarde. No hay muchos mercenarios en la Commonwealth que puedan hacerlo. No recuerdo si después de hacer esto se reactiva ya la misión de Kelo, de ir a buscarlo. Creo que no estoy preparada por nivel. Es aquí. No sé si. Tú vigila, ¿vale? Ya veremos, a ver qué pasa. Voy a ver si puedo abrir esto. Menuda cerradura. Tienes algo que ocultar, Kelo. ¿Por qué no lo intentas tú? Jazz. No creo que pueda abrirla. Están los gatos ahora jugando el maestro. Ya se apañarán. Nick. Vale, donde está la llave. ¿Ves esa plataforma a lo lejos, junto a la entrada de la ciudad? Es el ascensor al despacho del alcalde. ¿Por qué no vas a preguntar por ahí? Me quedaré a ver si consigo forzar la cerradura. Vale, pues vamos a buscar la llave y vamos a darle un acabado con la Sheffield, ¿vale? Si lo encontramos también. No sé si quiero seguir con la historia tan temprano, ¿eh? No sé, yo ya he cumplido viniendo a ver a Nick, pero yo no sé si quiero ir a ver a qué loca aún. El otro día hablaba con un suscriptor que me decía que actualmente en su partida, en la más reciente, es nivel, no me acuerdo del nivel, pero era una burrada de nivel rollo 200 o por ahí. Y me decía que había llegado a ese nivel sin pasarse aún la trama, ¿sabes? Y me recomendó eso, que era divertido jugar a Fallout, si ya te lo habías pasado y tal, jugar a Fallout, hacer las misiones secundarias y luego ir a hacer la principal. Entonces, me dejó ahí con las ganas, ¿sabes? De seguir los gameplays así. No me acuerdo de tu nombre, pero si estás viendo el vídeo te acordarás de la conversación porque, bueno, hablamos un poquito por Instagram, creo que fue. Y nada, no sé, no sé qué vamos a hacer, ¿eh? No sé si vamos a ir a buscar aquel oquiar. Voy a pensarlo. ¿Por qué no sale el alcalde de su despacho, eh? ¿Tiene miedo hablar con la prensa? Seguro que si dijera que soy del instituto vendría corriendo. ¿Alguna vez has pensado que los hombres te harían más caso si fueras un poco más discreta, cielo? ¿Qué tal si gritas un poco menos? Ah, eso me recuerda a un artículo que estoy escribiendo sobre la aventura del alcalde con cierta rubia ligera de cascos. Vaya, mire quién está aquí. ¿Qué te trae por el despacho del alcalde, eh? ¿Qué haces aquí, Piper? Ni hablar. No hasta que esté impreso. Podrás leerlo todo en el próximo número. Señorita Piper, si ha terminado de obstruir la recepción, el alcalde necesita espacio para otros ciudadanos responsables. Oh, bueno, ya me iba. El alcalde recibe visitas mientras no sean miembros de la prensa. ¿Puedo ayudarte en algo? Necesito hablar con alguien sobre la antigua casa de Kellogg en el West Stance. ¿La residencia del señor Kellogg? Se fue de la ciudad hace tiempo. La propiedad fue embargada y precintada. Si hay algo de esa persona que te pertenezca, podrías explicárselo al alcalde, aunque no te garantizo nada. No tengo tiempo. Necesito la llave ahora. ¿Por qué es tan importante para ti encontrar esa llave? ¿Qué es típica? Tiene una cara de olor de mierda esta. Tengo un buen montón de chapas. ¿Un regalo? ¿Para mí? ¡Ah! ¡Qué amable! ¡Oh, vaya! Ya me he vuelto a dejar una llave en la mesa y se me ha olvidado guardarlas. Asquerosa. Qué poca empatía por una madre que busca su hijo desesperadamente. Se ve que la ropa que lleva esta, la tía esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y mira que he estado viéndolo ahora mismo, ¿sabes? Se ve que este outfit, este traje es único. Solo lleva ella. Y es con el mismo mesh del de Nora, ¿vale? Pero con distintos colores. El traje que lleva Nora cuando empieza el juego, pues es el mismo... La misma malla, ¿no? Mesh es malla. Pero con distintos colores. Y es único. Solo lleva ella en todo el juego. ¡Hola albóndiga! Vale, ¿ahora por dónde era? Hemos ido por aquí. ¿Tienes la llave? Muy bien. Vamos allá. ¿Hola, Nick? Sí. Seguro que Kellogg se ha dejado algo. A ver. ¿No te parece, pequeña? Aquí está el botón. Creí que alguien como Kellogg pensaría a lo grande. Ahora lo pulso, ¿vale? Voy a ver qué le puedo robar a este hombre. Ah, por cierto, easter egg. ¿Vale? Hoy estoy que me salgo... ¿Cómo era? Era algo del palo de que... ¿Veis los... El maíz? Esto era como un easter egg de Kellogg's, que es la marca de cereales. Entonces, por eso le ponen mazorcas aquí. Por Kellogg's. Qué gracioso, ¿eh? Te digo que aquí pasa algo. Que sí. Busca cualquier cosa extraña. Sí, ya voy. Un interruptor, un botón... Vale. Es una forma de ocultar una habitación. Venga, a saquear. Eh, Valentine. Pero bueno. Si son las cosas favoritas de Kellogg. ¿Ves? Cereales. Kellogg's. Qué pesada soy. Joder, Nick. Apártate un poco, hijo. Que quiero robárselo todo a... A Kellogg. Vale, estupendo. Cerveza negra Winnet. Balas de calibre 44. Y puros. San Francisco Sunlights. Interesante marca. Aunque no nos va a llevar a ningún sitio. ¿Alguna sugerencia, Nick? ¿Y Albóndiga? Los chuchos de la Commonwealth pueden encontrar un rastro humano a kilómetros. Vaya. Parece que Albóndiga está por la labor. ¿Por qué no le dejas que lo olfatee? A ver si encuentra el rastro. Antes de que te vayas. Sé que esto es personal. Si quieres enfrentarte a Kellogg por tu cuenta, solo tienes que decirlo. Ay, ¿qué hacemos? Vamos a buscar a Kellogg. Quiero que vengas conmigo, Nick. De acuerdo. Vamos a por ese, cabrón. A partir de ahora, tú mandas. Haré cualquier cosa que me pidas. Vale. Parece que va a tocar ir a ver a Kellogg. Ay, no quiero. Es que me van a ver por dentro. Me van a petar el culo. Ay, ojalá esto fuera un directo. Yo creo... Voy a meterme en vuestra mente, ¿vale? Yo creo que vosotros querríais que fuera a buscar a Kellogg. Así que, aunque yo no quiera hacerlo, como creo que es lo que vosotros queréis, vamos a ir a buscar a Kellogg. Bueno, no me malinterpretes. Es una buena perra. No quisiera vendérsela a alguien que no la vaya a tratar como es debido. Me la quedo porque así cuando mande a Kellogg y diga a Red Rocket, tendrá una amiguita para estar con él, ¿sabes? ¿Quieres comprarla, entonces? ¿Tengo dinero? Sí. Quiero comprar tu perra. Vale. ¿Tienes algún sitio en el que pueda vivir, no? Sí. Ala. Supongo que eso valdrá. Vale, chica. Esta es tu nueva dueña. Tiene un hogar nuevo para ti. Venga. Ve. Pórtate bien. Adiós. Yo... Me tengo que ir. Cuídala. ¿Vale? Mola porque siempre nos encontramos en encuentros aleatorios de estos. Qué guay. Pues mira, albóndiga tiene una nueva amiga para cuando esté en Red Rocket. Vamos. Albóndiga. ¿Qué arma llevo? Espérate. Voy a poner rifle de caza. Tengo pocas balas. Es que por aquí me suena... Me quiere sonar... No, esto no era lo que me sonaba. Creo que no es... No. Me sonaba que había... ¿Cómo se llaman? Ya guays. Eso. Ya guays. Jolín, ya empezamos con mi paquerismo, ¿sabes? Paquerismo o paqueterismo. Bueno, que soy muy paquete. Pero entonces... Muérete. Es que se mueren. No se quedan quietas para que las mates, ¿sabes? Quédate, muera. Vale, ahora quizás sí que me pongo la otra. No, este no era. Este. Siempre me paso los juegos con rifles de caza, ¿sabes? Es el arma que más uso en mis partidas. No, 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 no. Vendas ensangrentadas. Albóndigale ser viral. En serio. Tiene un olfato impresionante. ¿Qué te parece, muchacho? ¿Seguimos? No debemos separarnos, socio. Al menos hasta encontrar a Kelo. Vamos. Por aquí, por aquí está ya guay. Creo. Ahí está. Ah, no, son perros. Adiós. Estos cócteles, Molotov, son una maravilla, eh, tío. Aquí estaría guay, va. Venga, sal. Ay, mierda. Le he follado un poco. Jolín. Qué puto miedo me dan los ya guay. Ya guay. Es que qué nombre es ese ya guay. Son bonitos, pero dan puto miedo, ¿sabes? Deja a mi perro. ¡Ah! No, 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 vale. Sigue con mi perro. ¡No! Muérete. 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 ¡Ah! Que me mata. Muérete. Muérete. Ya está. Tomad por culo. No hay nada más, ¿no? ¿Otro? ¿No? Bueno, lo hemos sorteado bien. Quiero hacer una receta del libro de Fallout, que mola un montón. No sé por qué me he acordado ahora con el ya guay. Que creo que os va a molar mucho. O sea, cuando la haga, creo que os va a molar. Y es especial para Navidad. Porque es así un plato bien contundente, ¿sabes? Es de las recetas más difíciles del libro. Y si encuentro todos los ingredientes, la haré. Zona de paso. ¿Qué es esto? Ah, vamos. ¿Qué debe ser eso? ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Que es como un refugio esto. ¡Qué extraño, ¿no? Jolín, creo que me estoy resfriando. Bueno, vamos. Seguimos. ¿Tengo frío? Me voy a poner bien la manta, que tengo mucho frío. Vale, va. Parece que algún diga ha encontrado algo. Costapistas. Vale. Vamos a ver dónde hay pistas. ¿Dónde hay pistas? Cerveza negra, Willett. Una de sus preferidas. ¿Albóndiga tiene algo? ¿Qué te parece, muchacho? ¿Seguimos? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Estoy callada porque estoy concentrada No por nada Es que estoy intentando recordar lo que había aquí Y si Que asco Me da mucho asco Si lo sabéis no puedo con ellos Que asquerosos Morite Mis vecinos deben odiarme Deben pensar ¿Y a esta qué le pasa? Está todo el día chillando Ah que susto me ha pegado Que asco Es que no quiero malgastar Estas balas contigo Te voy a matar con una de 10 milímetros Jolín Es que además era fácil Si le dabas aquí Perdón Nick Putos necrófagos de mierda ¿Soy una racista por decir eso? Más no Más no Más no Así muy bien ¿Quién fue la mente pervertida y sádica Que inventó esta mierda de enemigos ¿Sabes? ¿Por qué? Me gustaría Hablar en persona Con la persona Que decidió Inventar Los necrófagos O sea Le diría un par de cosas Aquí vine ya ¿No? No vine Me recuerda A un sitio En el que venimos Bueno va ¿Qué pasa? Ah Los coches Podrían haber explotado Antes ¿Por qué sufro tanto? Si es un juego ¿Sabes? Yo me meto mucho en el papel Y lo paso mal de verdad ¿Eh? No Robots No Qué mierda Ah vale Ya me acuerdo Vale No pasa nada No pasa nada Hola amiga ¿Qué tenemos aquí? Vale ¿Qué? ¿Qué hago? Ah Jolín Es que soy más corta Que la cola de un conejo Ay pobre Tampoco hace falta Que la llamas así Aún vamos bien Solo espero que no esté muy lejos Vale Estupendo Otro ya es guay De este no me acordaba En serio Pues vamos Esto es lo que no me gusta Es que la cadencia de tiro Es súper Súper O sea Es muy lento ¿Sabes? Recarga con esta arma Este arma Perdón ¿Te puedo tirar un cóctel O algo así Y te mueres ya Y no me das por culo No le hace nada Tío Es que es una mierda Me río por no llorar ¿Sabes? Ah que me está matando ¿Sabes? Cago en Dios Y encima fallo Porque soy un puto paquete Va muérete ya Por favor No 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 vengas No vengas No vengas No vengas Lo bueno es que me puedo subir El nivel ya De sabio Idiota Al menos Que así me dan más puntos De experiencia ¿Sabes? Dale Venga Putos ya es guays Puto Eh toro Me tienen harta Supermutantes También Nos encontraremos Espero que no Es que no me acuerdo Ya de esto Ya ni me acuerdo Espera Que me cambio de arma Uh subfusil Tengo balas Genial Este estaba bien Vale Albondiga Venga ¿Dónde vamos? Rey ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Estoy pensando Cuál será la encuesta De esta semana Porque No sé yo Si quiero No sé lo que quiero hacer No sé lo que queréis Vosotros Quizás Hago Votación En plan En comentarios No sé Estoy pensando Porque hay tantas opciones Bueno A ver si me decido Antes de acabar Necesito Necesito tu olfato Para rastrear Aquel Chico Ya estamos llegando Creo Quiero ir a saquear Cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uff Venga Chuparla Chupa sangre Ay mierda Está lleno Jolín No te mueras La clínica de analíticas ¿Esto qué es? Aquí no Creo que no ha venido Nunca aquí Me parece No me suena Llave de la clínica De analíticas ¿Debe ser eso? ¿Esa puerta? ¿No? La seguridad es buena Pues ven amigo Échale un vistazo Ven Nick Por favor Que tengo agujeres en el suelo Hola Soy todo oídos Por aquí Por aquí Buen plan ¿Podrás desbloquear ese terminal? ¿Podrás? Por favor Gracias Esto tiene una protección decente Pero si Eso tampoco ¿Qué habrá aquí detrás? De verdad que nunca En mis partidas había visto este sitio Espero que haya un arsenal de armas De la hostia Espero que haya un arsenal de armas de la hostia Oh Que bueno Ven a ver esto Genial ¿Veis? Siempre nos encontramos revistas En las partidas Eso está bien ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que vea amigo? Bueno Vámonos Vámonos a ver A Kellogg A buscar a Kellogg Que a la bondiga debe estar por ahí A ver ¿Dónde está la bondiga? Bueno Ya hemos llegado Por fin Entonces Tenemos que pensar A ver ¿Cuál será El siguiente paso? ¿Dónde está la bondiga? ¿Está por aquí arriba? Ahí Aquí podemos Hacer dos cosas Seguir con esta misión ¿Es aquí? ¿Eh? O ¿Está aquí dentro? Hacer otras cosas Vale Al bondiga Vete para Red Rocket Con tu amiga ¿Va todo bien, chico? ¿No puedo mandarlo a casa? No te preocupes Al bondiga Solo saludo No puedo mandarlo a casa ¿Eh, chico? ¿Va todo bien, chico? No te preocupes Al bondiga Solo saludo Bueno, lo dejaremos aquí ¿Vale? Vale Ya sé cuál va a ser la encuesta De esta semana Y va a ser decisiva Para esta partida Entonces Vais a votar Si queréis Que siga Con la misión De Forhagen Que vaya a buscar Aquel Y Tarei Pascual O Queréis Que haga El final Casi perfecto En esta partida De Fallout 4 Que os dejaré Enlazado el vídeo De los chicos De Proyecto Mega Para que veáis Cómo se hace Y para hacer Este final Casi perfecto Tengo que ir a conocer A Preston ¿Vale? Así que La encuesta Será esta Voy a Forhagen O voy a conocer A Preston Y avanzo un poco Con las misiones De los Minutemen Y también Con las de Las otras Las otras Otras facciones Que son El Ferrocarril Y la hermana del acero Yo creo Que es más interesante Que hagamos Misiones secundarias De las otras facciones Pero bueno Al final Decidís vosotros Pero pensároslo bien Por favor No os dejéis Llevar por el odio Que le tenéis a Preston Y Pensadlo bien Porque creo que Es guay Que intentemos Pasarnos esta partida Con el final Casi perfecto Así que nada Esta va a ser la encuesta Espero que os haya gustado El vídeo Que os lo hayáis pasado bien Con el gameplay Y nada más Nos vemos La semana que viene No sé si con otro gameplay Con una receta Y un gameplay No lo sé Intentaré hacer Las dos cosas Como siempre Si no tengo tiempo Ahora es solo una Y nada chicos y chicas Muchas gracias Por ver este vídeo Cuidaros mucho Sed muy felices Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós Adiós